Hola, hola. Paso brevemente por acá, mientras estoy haciendo las otras lecturas. No sé si se habrán dado cuenta, estoy como reingripada desde hace como una semana ya. Ayer estuve fónica. Así que estoy haciendo las lecturas lentamente, de a poquito, como puedo. Bueno, y paso puntualmente para comentarles algunos tránsitos planetarios que estamos atravesando. Bueno, hoy, si ven el video hoy, 9 de julio, hay una conjunción de la luna con el nudo sur en escorpio. O sea, que es posible que hoy sábado, igual las energías duran como 15 días siempre, las astrológicas. Es posible que salgan cosas a la luz o estemos todos muchos más intensos de lo normal, ¿no? Pero intenso en el sentido de que esto no lo soporto más. Mirá, se cayó esta carta, que es el 10 de bastos. Es una persona llevando mucho, mucho peso. Escorpio lo que tiene es que es un signo profundo y va a la profundidad del asunto, ¿no? Entonces, según donde vos tengas escorpio en tu carta astral, ahí te va a caer. Bueno, acá hay peso, como te digo, hay cosas que realmente va a estar la intuición a flor de piel, ¿no? Y en escorpio sobre todo. Pero esto no es lo único que está pasando. Están pasando muchas cosas a nivel astrológico. Está también. Mercurio, el sol, Lilith y seres en cáncer. Hay una conjunción de seres con Lilith. Así que es posible que, sobre todo las mujeres, estemos más intuitivas, ¿no? Mirá, acá sale la sacerdotisa. A ver, si sos mujer y estás viendo este video, ¿qué vas a hacer con esto que intuiste y que sabés que es verdad, no? ¿No? ¡Uh! Decime una carta de engaño acá. Sí, escorpio tiene la capacidad de que no se le escapa nada. Entonces, es posible que este fin de semana salgan algunas cosas a la luz. O de mujeres que son muy picantes o de que vos te pongas picante porque te diste cuenta de algo, ¿no? Aparte de todo eso, también está Venus en Géminis, que esto puede ser que haya deseo de comunicarse. Y bueno, comunicándote Géminis, mal aspectado es un signo chusma, ¿no? Entonces, es posible que por redes sociales puedan salir cosas a la luz este fin de semana. Pero, bueno, aparte de esto lo que quería decir es que hay una luna llena en Capricornio el 13 de julio. Así que Capricornio es un signo masculino a nivel energético, ¿sí? Y Capricornio es la casa 10. Esto es lo que es, aspecta todo lo que es profesiones. Inclusive a nivel mundial, en astrología humanística, Capricornio rige a los gobiernos. Y tenemos a Lilith en Cáncer, que es el signo opuesto. Cáncer rige todo lo que es familia, maternidad. O sea, va a haber un puje entre hoy y el 13. Y encima la luna llena vibra por 15 días. Así que empieza ya el periodo de que salen cosas a la luz sobre gente muy estricta, sobre gente muy autoritaria, sobre hombres contra mujeres, esas cosas, ¿no? Lamentablemente. Mirá, encima acá sigue saliendo, bueno, ah, esto que quería decir. El Nodo Norte Conjunción Urano va a estar ahí un montón de tiempo. Nodo Norte Conjunción Urano-Entauro. Entran, salen trabajos. Tauro rige todo lo que es plata, recursos, valores. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Luna llena en Capricornio que rige a los gobiernos. O sea, acá va de ir el ministro de Economía. El dólar se fue a la bosta porque, bueno, Nodo Norte Conjunción Urano. Urano es un planeta de, tipo decir, flechazos, golpes rápidos, ¿no? Como que, no sé, de repente tenías plata, de repente no la tenés. La plata que entra se va. No sé, te ofrecen un trabajo, de repente ya no está. O sea, todo lo que es estabilidad va a estar recontramanoseado y un montón de tiempo. Pero esta vez, como están pasando cosas también en Capricornio, que es otro signo de tierra, es posible que los temas económicos estén afectando ahora en este momento, ¿no? Mirá, una persona que se aferra al dinero acá, que está llorando de tan aferrada al dinero que está, y encima tiene que sufrir cambios, ¿no? Tenés que buscar nuevas formas de ganar plata. Bueno, yo voy a tratar de subir una lectura por día, más o menos, porque yo necesito plata. Así que, como YouTube no me está dando mucho, les pido, por favor, que colaboren conmigo a través de Cafecito. Son 300 pesos nada más. En cualquier lugar, una lectura de tarot te la cobran 1.500. Así que lo dejo acá abajo siempre en los comentarios. Claramente esta lectura habla de eso, ¿no? De que, bueno, me aferré mucho a un negocio, de repente pasó algo, de repente, no sé. Bueno, la gente que ha comprado Bitcoin, ¿no? Todo eso. Acá se están tocando temas económicos, claramente. Y, bueno, esta lectura de acá también, ¿no? Más allá de que si no tenés problemas económicos, también Capricornio es un signo que está regido por... En el tarot, por ejemplo, lo rige una cabra, ¿no? Un hombre carnero, bueno. Bueno, todo lo que es, digamos, como Capricornio es un signo masculino, digamos, Capricornio es un signo muy sexual y, sobre todo, rige a esto que tiene que ver mitológicamente con los machos cabríos. Entonces, puede ser que haya hombres que quieran obtener más cosas, inclusive, o vos misma, si sos mujer, tenés este tipo de energía fuerte, que salga a la luz algo de cómo vos, digamos, querés lograr a toda costa esta meta, ¿no? Por ejemplo, sobre todo económica o material, sobre todo. Capricornio es un signo muy material. Material en el sentido de que, inclusive, no sé, hasta va a ser lo posible por comerse una buena comida, que la comida es algo tangible, algo que se logra, que se materializa, ¿no? Bueno, todos esos temas van a estar tocados. Acá sale una cuestión de peso, de decir, bueno, hay muchas cosas, estoy cargando con demasiado, inclusive hasta con una pareja, ¿no? Acá claramente se ve, no sé en qué situación estás, es una lectura general, ¿no? Pero se ve un hombre aguerrido, medio peleador, medio hombre que se arremanga, que manda, que gobierna, y una mujer, la sacerdotisa, es una mujer introspectiva, medio sumisa. Bueno, esto que hablaba yo de Lilith en Cáncer, que Lilith es la mamá mala. Bueno, acá salen verdades a la luz de que estuviste siendo demasiado buena, soportando, porque la luna llena en Capricornio va a sacar cosas a la luz de lo que es mano dura, ¿no? En lo más malaspectado que tiene Capricornio, que obviamente no somos todos los Capricornianos así, pero sí nos caracterizamos por ser un signo que le gusta usar de poder cuando está malaspectado, ¿no? Entonces están como estas energías de, bueno, hago malabares y quiero otra cosa. Y acá sale lo mismo, ¿no? Tal vez alguien te hace llorar mucho o lloras mucho por plata, bueno, buscá la manera de irte... ¡Uy, encima de los ratones! ¡Mi vida! ¡Uy, acá sí puede ser que todavía con esa luna llena en Sagitario de la otra vez sigan saliendo cosas a la luz de familia. De familia. Encima, acá... ¡Uy, la lechuza! ¡Uy, chicos, atención en las redes sociales, eh! Si están en una ahí, media tramposeando, hay que cuidarse el doble, porque acá puede salir a la luz cosas a través de las redes sociales. Los ratones es inclusive, tal vez vos te das cuenta que, no sé, si sos mujer te estás empoderando y querés... ...ya soltar algunos lazos que son vínculos o gente que simplemente es muy rata, que no te valora, que no te da la plata que necesitas. O en el trabajo, no te pagan tanto como necesitas, ¿no? Bueno, acá hay que abrirse, sociabilizar, y el zorro es una carta de cómo uno se gana el pan, cómo uno se busca el pan. Esta energía va a estar hasta fines de julio, chicos. Así que, bueno, espero que haya servido. Colaboren con ese café que lo recontra, remiel, necesito. Lo dejo acá abajo en la descripción. Muchas gracias, abracitos. Pronto sigo con las otras lecturas.